Os enseño el raideo de imantado Increíble Os enseño el raideo de imantado Mira el raideo de imantado Mira, a ver Es increíble Ah, que estaba yo en Discord hablando solo Increíble A ver, Faceback Mira esto Fijaos como raideo de imantado Mira Atención A ver, mira Atención ¿Lo he puesto? No ¿Está aquí Faceback? ¿Vamos como hay? ¿Imantado? ¿Vamos como hay? A ver, aquí no hay nada Dios, que me huele que aquí no hay un carajo Madre mía 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 Y somos nosotros los malos Hawkins Para que Hawkins diga madre mía, eh Porque alguien lo ha hecho muy mal Para que Hawkins diga eso, eh Lamentado, eh Dios, que me huele que aquí no hay un carajo Madre mía 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 Y somos nosotros los malos Hawkins No, incrédulo Lo he inventado, la verdad Espectacular Lo he inventado Pues ahora me voy a ir Estoy llorando Que buen clip, espectacular Ese clip Ese clip Me voy, adiós Nos vemos Nos vemos Espera que estoy buscándote música Mount Kingdom Hearts No, para despedirnos